Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. La respuesta de la juventud española ante el desastre reciente no ha sido sólo un ejemplo de solidaridad, sino una bofetada moral para quienes, desde las altas esferas del gobierno y los medios, se atreven a menospreciar a una generación que ha dado pruebas, una y otra vez, de su valentía y compromiso. En un momento donde las instituciones se han mostrado una vez más incapaces de actuar a tiempo, estos jóvenes han asumido un rol que las autoridades han abandonado. Sin esperar aplausos ni recompensas, y a pesar de las trabas constantes que el propio gobierno y su aparato burocrático les han impuesto, estos voluntarios han estado al pie del cañón, entregándose por completo a ayudar a sus compatriotas. Con sus propios recursos, sin más organización que la de su propia voluntad, la juventud se lanzó a los pueblos devastados, llevando consigo palas, alimentos, medicinas y, sobre todo, el coraje y la generosidad que siempre se les ha negado reconocer. Muchos de ellos han puesto de su propio dinero, sacrificando sus ahorros, sus días de vacaciones y de trabajo, y hasta su propia seguridad. Porque, a diferencia de los representantes que dicen protegerlos, ellos han arriesgado su vida y su salud, enfrentándose no sólo a las condiciones duras y a la devastación, sino a amenazas reales, a peligros físicos, y hasta ataques por parte de individuos violentos que merodean las zonas afectadas por la noche. La realidad es cruda, han tenido que trabajar en ambientes de riesgo, donde la seguridad brilla por su ausencia, y han enfrentado agresiones. Porque, mientras los jóvenes voluntarios duermen en polideportivos o improvisados albergues, en condiciones precarias, aquellos activistas de la justicia social y la igualdad, aquellos que siempre hablan en nombre del pueblo, prefieren los hoteles de lujo y los cómodos asientos en los despachos. ¿Dónde están esas voces tan activas en redes sociales cuando realmente hay que ensuciarse las manos? No, no se ven los luchadores de los eslóganes vacíos, no están los jóvenes que suelen movilizarse bajo las banderas de los shiringuitos, de las organizaciones subvencionadas, de la ultraizquierda que sólo aparece para protestar en fechas marcadas en el calendario político. Pero aún peor que su ausencia es el desprecio con el que los propios voluntarios han sido tratados. El gobierno y sus medios de comunicación, empeñados en mantener un relato sesgado, no han dudado en tachar de radicales y ultraderechistas a estos jóvenes, queriendo vender a la opinión pública la idea de que sólo son un grupo de marginales y peligrosos. La desfachatez de algunos alcanza cotas insospechadas, hasta el punto de que el propio presidente Sánchez, en su esperpéntica huida de Valencia, llegó a afirmar que eran violentamente marginales. Soylang Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soylang Green. Mientras él se pavoneaba en su protejo de escoltas, el martes es el día de Soylang Green. Sí, porque hay que decirlo, estos jóvenes han tenido que lidiar no sólo con el barro y el trabajo físico, sino con situaciones de verdadera inseguridad. Los relatos de acoso y de agresiones sexuales en las zonas afectadas son reales, y son ellos, los que han estado allí ayudando, quienes han tenido que enfrentarse a estos peligros sin la protección que cualquier gobierno decente debería asegurar. Sin embargo, el gobierno se ha limitado a posar para las cámaras y a promover su narrativa, mientras los verdaderos héroes de esta historia siguen expuestos a estos riesgos sin respaldo ni reconocimiento. A pesar de todo, estos jóvenes no han abandonado su labor. A pesar de las trabas, de la desorganización impuesta desde arriba, de la criminalización descarada y de los insultos a los que han sido sometidos, han seguido adelante. No están allí por postureo ni por reconocimiento mediático, y mucho menos por intereses políticos. Están allí porque comprenden que la solidaridad y la ayuda no pueden esperar, que la burocracia y la propaganda del gobierno no resuelven el dolor de aquellos que lo han perdido todo. Han demostrado que su compromiso es genuino, que la auténtica empatía no se exhibe en discursos, sino en acciones. Quizás sea momento de que el gobierno y sus altavoces reconozcan la realidad, esta juventud a la que tanto critican y estigmatizan ha hecho más en estos días por sus compatriotas que todas las promesas políticas acumuladas en los últimos años. Y es hora también de que aquellos que siempre se han permitido menospreciarlos guarden silencio y se pregunten si no son ellos, en realidad, quienes han estado cómodamente al margen, criticando sin hacer nada, mientras estos jóvenes dan ejemplo. La juventud española merece una disculpa, sí, pero también merece respeto. Merece que reconozcamos su sacrificio, su valentía y su generosidad, porque ellos, sin ayuda ni reconocimiento, han demostrado que son el verdadero motor de este país. Frente a la parálisis del gobierno y la hipocresía de quienes los llaman marginales, ellos han respondido con hechos, con fuerza y con entrega. Así que, en lugar de criminalizarlos, más vale que les demos el lugar que merecen, porque son ellos, y no los que pontifican desde el poder, quienes realmente sostienen el futuro de esta sociedad.